Doctora Clara, buenos días, le saluda Alexis Moncayo desde Quito, Ecuador. No sé si podemos prender la cámara, si es posible o no. Buen día, Alexis, lamento decirle que no he podido conectar mi cámara. Bueno. Tengo algún problema con la tecnología, me disculpa, por favor. Ya, no hay problema, no hay problema, mi doctora, le mandamos un fuerte abrazo, el saludo como siempre caluroso y afectuoso desde Quito, Ecuador para todos los hermanos colombianos. A ver, ayer vivieron una jornada electoral muy esperada, por cierto. Se va a poner fin a cuatro años de uribismo con el gobierno de Iván Duque en Colombia. Se tienen muchas expectativas y se tenía muchas expectativas de lo que podía ser una victoria eventual en primera vuelta de Gustavo Petro, no fue así. Ahora, dados los resultados, ¿cómo califica usted esta primera parte del proceso electoral? Doctora, tengo entendido que usted ha sido ya senadora electa también este fin de semana, va al Senado colombiano. Cuéntenos un poco cuáles son las primeras reacciones del pacto histórico, de quienes forman parte de este movimiento político que aglutina las fuerzas de centro y centro izquierda en Colombia. Bienvenida. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Sin lugar a dudas es un triunfo impresionante del progresismo. Hemos logrado ayer con ocho millones y medio de votos depositados por Gustavo Petro y Francia Márquez, su fórmula vicepresidencial, superar los guarismos de la segunda vuelta de hace cuatro años, cuando Gustavo Petro quedó en segundo lugar. Entonces es una votación verdaderamente importante, una votación que a nosotros nos alienta, porque sin duda es una base importante para llegar y triunfar en la segunda vuelta. Lo segundo que anotaría es lo que usted ha dicho. Esta es la derrota del juridismo. Pero no podemos cantar victoria, porque usted sabe que las derechas se juntan. Y Rodolfo Hernández, quien usted ha descrito como el Trump colombiano, es un personaje muy folclórico. Él no puede ir a los debates televisados porque su campaña es de frases efectistas, muy poca profundidad en ninguno de los planteamientos. Y sin lugar a dudas es el típico populista latinoamericano de los que hemos, de concepto que hemos exportado al mundo. La tercera conclusión inicial que uno puede prever es que como ya el juridismo en cabeza de su candidato Federico Gutiérrez ha adherido a la campaña de Rodolfo Hernández, que tenemos el mismo caso que tuvieron ustedes en las elecciones anteriores. Esto va a ser todos contra Petro. Así es. El todos contra Petro nos coloca en un desafío muy importante porque desde luego todos ellos sumados sacaron más votos en la primera vuelta que nosotros. Pero no lo vemos como algo que no podamos vencer. Porque le voy a comentar rápidamente algunas de las cosas que caracterizan al candidato que quedó de segundos. El doctor Rodolfo Hernández ha dicho que las mujeres deben quedarse en casa y que los el gobierno es el tema de los hombres. Eso no debe caer muy bien en la población femenina colombiana. Es un admirador confeso de Adolfo Hitler. Nadie le preguntó, pero él en una entrevista radial ofreció su comentario como gran novedad. Y es un empresario muy exitoso que ha construido muchísimas casas en el país, principalmente en su región de los santanderes. Pero también dice de una manera muy cándida y con grandes fachatez que su negocio no es la construcción, que su negocio es engrampar en un préstamo el más largo plazo posible al hombrecito que le compra la casa. Y usa la palabra así despectiva al hombrecito que le compra la casa, porque qué delicia cobrarle los intereses año tras año tras año tras año. Entonces, como usted ve, sería una tragedia que este señor ganara la presidencia de la república. Su verdadera cara se va a conocer. Es un fenómeno de las últimas tres semanas, pero es un fenómeno porque efectivamente las huestes univistas rápidamente vieron que su ficha, el señor Gutiérrez, no sería capaz de vencer a Gustavo Petro y cambiaron de barco en la mitad del cruce del río, cambiaron de caballo en la mitad del cruce del río y ahora están todos apoyando al señor. Ayúdeme, ayúdeme a entender eso, doctora Clara, por favor, porque yo ayer, y a propósito de este tema lo habíamos conversado con una analista, politóloga ecuatoriana que está siguiendo muy de cerca las elecciones en Colombia y ella nos anticipaba este escenario, nos hablaba de esta denominada tercera vía, según algunos, pero ayer yo ponía eso en mi Twitter y había quienes me decían, ojo, no hay que confundirse, que el uribismo tenía como su candidato este frontal al señor Fico Gutiérrez, pero que su candidato velado, bien podía haber sido Hernández, que en su momento también fue apoyado en las selecciones seccionales por Álvaro Uribe, es decir, que el uribismo tenía dos fichas en el tablero, no solo una. Yo pienso que su su ficha inicial era el señor Gutiérrez, pero ante su pésimo desempeño, que nunca despegó en las encuestas, seguramente llegaron a acuerdos con el señor Rodolfo Hernández. No tengo certeza sobre esa afirmación, porque Rodolfo Hernández ha sido, como dije, un personaje muy folclórico. Su alcaldía tuvo muchos visos de actitudes que uno no concibe en un gobernante, un concejal que le reclamó por unos hechos de corrupción de su hijo, él no tuvo empacho en pegarle. Es ese tipo de persona, muy emotivo, muy emocional. A uno le preocupa muchísimo. Muy violento. Y ese estado, pues, es ese tipo de fosforito, ¿sí? De los que se encuentran en las riñas, en las cantinas. Entonces, además con ese lenguaje. Entonces, yo pienso que él es de verdad un personaje muy, muy complejo para llegar a un cargo como la alcaldía de Bucaramanga. Él dice que le fue muy bien, pero la gente en Bucaramanga no piensa todos igual. Colombia es un país de regiones, entonces hay un componente regionalista muy importante. Pero sin lugar a dudas, uno lo que ve es que el expresidente Uribe, que es un zorro político, estaba muy consciente de su creciente desprestigio. Él ahora está enfrentando la posibilidad de ir a juicio por haber presentado falsos testigos contra un colega, senador nuestro, el doctor Iván Cepeda. Entonces, él, consciente de su desprestigio, se ha mimetizado. Los de Federico Gutiérrez también decían que no eran el candidato de Uribe. Rodolfo Hernández dice que no es el candidato de Uribe. Pero sin lugar a duda, los uribistas ven en Rodolfo Hernández la posibilidad de sacar adelante su programa de derechas. Y allá están todos ya alineados desde anoche, empezando por el mismo Federico Gutiérrez, que fue derrotado y quedó de terceros en las elecciones de ayer. Cuéntenos un poco, doctora, sobre el mapa político de Colombia. Usted nos decía, Colombia está dividida en regiones. De acuerdo a esas regiones, ¿dónde se hace más fuerte, Petro? ¿Dónde cobra fuerza la candidatura de Hernández? Bueno, voy a empezar al revés. Gutiérrez ganó solamente en su departamento de Antioquia. El señor Hernández captó su región de los Santanderes y los departamentos aledaños. Sorprendió, sí, que hubiese podido tener tanto empuje en el resto de los departamentos del centro del país. En total ganó 11 departamentos de la parte central, de la cordillera, pudiéramos llamarlo de esa manera. Petro venció indiscutiblemente en la capital de la república, con un millón setecientos mil votos. Fue su alcalde, ¿no? Él fue alcalde, lo que muestra que todo ese desprestigio que le tratan de montar, de que fue pésimo alcalde, pues eso piensan los dirigentes de la cúpula, pero el pueblo piensa distinto por las políticas sociales tan efectivas que implementó. Y ganó también en toda la costa caribe, esos son 11 departamentos, y toda la costa pacífica, así como la frontera sur en el departamento del Amazonas. Entonces tenemos un mapa bastante repartido, pero si usted mira también ya los parciales internos en unos, Petro llegó a ganar con el 70% en el departamento del Cauca, en el departamento de Nariño, que son departamentos caracterizados por, también por mucha pobreza. En el Chocó. Sí, en el Chocó, en, en, son zonas impresionantemente pobres, pero también salieron, pero con un entusiasmo a votar, también empujados por su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, quien ha sido toda una, un descubrimiento. Ella es una mujer luchadora social, proviene de los sectores más populares, ha sido destacadísima en su lucha en contra de las mafias de la minería ilegal, de una valentía impresionante, pero también de una formación y una estructura profesional hecha a pulso, que ha sido premiada con el premio Nobel Alternativo del Medio Ambiente. Entonces, esa, esa persona, esa mujer, creo que estimuló muchísimo esa votación por el programa de redención social, que es el que está defendiendo la fórmula Petro-Francia Márquez. Francia Márquez, ahora que la, que la menciona, tengo algunas inquietudes ahí, doctora, me va, me va a perdonar si le, si le, le bombardeo de preguntas y de inquietudes, pero, a ver, ahora que ha mencionado lo de Francia Márquez, ¿qué tan importante, o qué, cuánto más importante, se va a volver la imagen, el rostro, el rol que va a desempeñar Francia, al ser la compañera de fórmula de Petro en esta segunda vuelta, al enfrentarse a un candidato de las, de las características que usted nos mencionaba antes, un tipo que dice que las mujeres prácticamente deberían quedarse en casa, ocupándose de las tareas domésticas y dejar la política a los hombres, un tipo que tiene obviamente esos tintes machistas en su discurso, en su comportamiento, un tipo que es violento. ¿Qué tan importante va a ser el rol ahora en esta segunda vuelta de Francia Márquez? Que ya lo ha sido en primera, pero tomando en cuenta de a quién van a enfrentar, cuál es el papel que debería desempeñar además la candidata a la vicepresidencia por el pacto histórico. Bueno, el candidato Hernández también tiene una mujer de fórmula vicepresidencial, una destacada académica, que yo pienso en términos generales muy superior en su conceptualización de la política y del mundo que él, pero Francia Márquez sin duda va a seguir jugando un papel muy importante porque ella representa, como hablaba Galeano en las venas abiertas de América Latina, ella representa a los nadie, las personas que nunca han sido consideradas, que han sido excluidas de la vida política, de la vida social, de la consideración y el debido respeto por parte de la autoridad y de la sociedad misma. Entonces, ella es un portaestandarte porque ejemplifica nuestro programa que lucha contra la discriminación racial, que lucha por la igualdad de la mujer, que lucha por la redención de los sectores excluidos y delegados, la garantía de sus derechos. Queremos, como dice una de las frases que sale de Francia Márquez, queremos todos vivir sabroso hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Entonces, va a jugar un papel sin duda muy importante, es una mujer muy valiosa por lo que es ella como persona, pero como símbolo de toda esa lucha de la gente que ya no acepta más el grado de exclusión y discriminación a que ha sido sometida la gente de color, los indígenas, los originarios, las personas con opción sexual diferente y las propias mujeres en sociedades que reclaman ser democráticas, pero muestran en la práctica que no lo son tanto. A ver, doctora, le quiero trasladar una inquietud de uno de nuestros oyentes que nos está siguiendo con mucha atención y mucho interés de este diálogo y es, tomando en cuenta lo que yo mencionaba hace un momento, de que en Colombia el voto es facultativo y que, por ejemplo, eso hizo de que se pierda el plebiscito por la paz en octubre del 2017, o 16, perdón. Ahora, ¿qué es lo que necesita el pacto histórico hacer para convencer a los colombianos que el 19 de junio, que será la segunda vuelta, salgan a votar? Porque si sumamos del 28 de Hernández más del 24 de Gutiérrez, tenemos, digamos, un 52%, entonces, ¿cuál va a ser la clave para esa segunda vuelta y qué es lo que se tiene que hacer para convencer al colombiano de que salgan las urnas a votar? Bueno, esa es una tarea en la que hemos hecho grandes avances, por cuanto en estas elecciones el resultado, yo no tengo la cifra exacta, pero lo sentí en las urnas y se ve por el valor total de los votos, una mayor votación, la más alta de la historia. Entonces, la segunda vuelta siempre atrae más gente, así es que esperamos que los que se quedaron sin votar hagan uso de ese derecho tan crucial en una decisión de fondo como la que se viene, porque aquí estamos hablando de la necesidad de cambiar un modelo económico que fracasó para las grandes mayorías, que dejó atrás al grueso de la población y concentró la riqueza en una costra muy pequeña que lo ejemplificó un columnista muy importante, Mauricio Cabrera, hace una semana cuando desvenuzó el crecimiento económico del año pasado del 8% y pudo demostrar que el 7,5% se fue para los más ricos, los súper ricos y solamente un medio por ciento se irrigó al grueso de la sociedad. Eso está haciendo crisis. La explosión social del año pasado, que fue semejante a la que tuvieron ustedes con el alza de la gasolina, la tuvimos aquí con la amenaza de una reforma tributaria que quería ponerle impuestos a los alimentos. Entonces, yo creo que la realidad es la única que puede vencer ese proyecto retardatario y aspiramos también a desenmascarar al candidato Hernández, que de verdad no tiene las condiciones para ejercer la presidencia de la República. Yo creo que con la sensatez y con la capacidad brillante de nuestro candidato es una persona de una inteligencia y de una estructuración superior. Cuando los ven a los dos uno al lado del otro, la escogencia no es tan complicada. Tenemos muchos problemas de mal comportamiento electoral de algunos sectores de la campaña, principalmente de Federico Gutiérrez, que son esos clanes locales corruptos que compran votos, que presionan, etcétera. Esperamos que, como el señor Hernández se presenta como el adalid de la corrupción, le explique al pueblo colombiano cómo es que va a aceptar el respaldo de esos clanes corruptos que él dice rechazar. Entonces, vamos a ver, va a ser un debate presidencial muy interesante, va a ser muy polémico, pero a mí no me queda la menor duda de que vamos a salir avante. Doctora, esta ha sido una campaña particularmente sucia, acalorada, como son, digamos, o como han sido siempre las campañas electorales, ahora con, digamos, la irrupción de las redes sociales, eso como que se va exacerbando cada vez más, ¿no? Y los ciudadanos también estamos siempre participando en el debate, en la discusión, etcétera, etcétera. ¿Cuánto influyó en el caso de Colombia, por ejemplo, fenómenos que se dieron en la campaña de Ecuador, y usted que lo ha seguido de cerca, sabe, acá se usó mucho al tema Venezuela, ¿no? La venezolización de la campaña electoral. Entonces, que si ganaba el candidato del progresismo de la revolución ciudadana, o el candidato de Correa, nos íbamos a convertir en Venezuela. En el caso de Colombia, ¿ha sido parecido el escenario? Sí, aquí han tratado de montar esa línea, ¿no? El castrochavismo, que nos vamos a volver como Venezuela, pero es tan grave la situación social en Colombia, que lo que pareciera es que quien volvió a Colombia como Venezuela fue el presidente actual Iván Duque. La pobreza que venía está disminuyendo, ha tomado un salto enorme, y hoy en Colombia el 30% de la gente no alcanza ni para una comida diaria. Lo que hay en los campos y en las ciudades, especialmente en los sectores populares, es física, hambre. La recuperación económica no es tal, porque la recuperación económica no solamente se mide en cifras del PIB, sino en el empleo, y nosotros todavía no hemos recuperado dos millones de trabajos, de empleos, que se perdieron con motivo de los cierres y las cuarentenas de la pandemia, y la gente no puede recuperar esos negocios, porque precisamente todas las ayudas económicas del gobierno fueron a las empresas medianas y mayores, y a las empresas populares no se les entregó un centavo, se quebraron más de seiscientas mil, ahí está el grueso del desempleo que no se ha, del empleo que no se ha podido recuperar, porque a los sectores populares los dejaron literalmente encerrados en sus casas sin ayudas económicas sustanciales. Entonces aquí hay una reacción muy, 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 muy grande a la tesis de que nos estamos volviendo como Venezuela, pero lo que pasó es que eso no está en el futuro, sino en el presente, en el sentido de que la pobreza está rampante y el gobierno haciendo demagogia, pero la demagogia a futuro es fácil, voy a conseguir tal cosa, voy a prometer, pero cuando usted ya está en el gobierno y le trata de decir a la gente, pues la gente está amarrándose el cinturón y no puede creer que ya le estén viendo, le estén dando lo que no le están entregando. Colombia podría tener, si es que así el resultado lo faculta el 19 de junio, por primera vez un gobierno con clara tendencia de centro izquierda o de izquierda. Su país, por todo lo que ha pasado históricamente y que nosotros además desde acá lo hemos visto y lo hemos vivido de cerca también, porque hemos estado en varias ocasiones en los procesos electorales, en el plebiscito por la paz y en otras experiencias adicionales. Digamos, Colombia ha vivido conflictos políticos muy graves, también conflictos como los que estamos enfrentando o empezando a enfrentar y a conocer hoy acá en Ecuador, doctora, que es este tema del narcotráfico, las bandas criminales, etcétera, etcétera, la inseguridad y demás, los cárteles, etcétera. ¿Está Colombia preparada como para dar ese giro tan importante hacia el centro izquierda con el candidato Gustavo Petro? Mire, es una necesidad histórica. Aquí en el plebiscito por la paz, el miedo derrotó la esperanza. Así fue. Las redes sociales y toda la histeria colectiva del uribismo logró que perdiera el plebiscito por poco, pero lo logró y después ganó la presidencia en cabeza de Iván Duque, lo que significó que cumplieran su promesa de hacer trizas la paz. Colombia hoy está entregada en muchos de sus regiones a esas bandas multicrimen, como las describe Gustavo Petro, dedicadas al narcotráfico, a la minería ilegal, a la trata de personas y a la política. Es que eso es lo más grave, que el tronque de esas bandas con sectores, no con todos, pero con los sectores más recalcitrantes, más opuestos al cambio en nuestro país. Entonces aquí, como podemos constatar, no es que haya corrupción, es que el régimen es de corrupción. Entonces yo creo que un viraje es absolutamente necesario. Tenemos que recuperar la senda de construir la paz. Un país sin paz es un país que no puede salir adelante. Entonces nuestro principal objetivo dentro de ese muy rico programa de cambio que plantea Gustavo Petro, en primer lugar está recuperar la senda de la paz, del cumplimiento de los acuerdos suscritos con los alzados en armas y ampliar el espacio de acuerdos con los demás grupos alzados en armas que todavía existen y buscar caminos de sometimiento a la justicia de todas esas bandas ilegales que no permiten que el país funcione adecuadamente. Eso es fundamental. Antes de cerrar el diálogo, muy interesante por cierto que estamos manteniendo con la doctora Clara López, senadora electa por el pacto histórico en Colombia. Yo quiero pedirle una impresión suya sobre lo que está pasando en Ecuador, doctora, porque el 2021, entre febrero y abril, Ecuador vivió una vida similar a la de su país. Acá habían dos modelos contrapuestos que le planteaban salidas diferentes a la población y ganó el de la derecha más conservadora, más radical, que es el de Guillermo Lazo. Llevamos ya un año, el pasado 24 de mayo cumplió un año en funciones y este año ha sido un año de mucho dolor y de sacrificio para el pueblo ecuatoriano, porque no es solo que se han perdido múltiples fuentes de empleo, de que no hay inversión pública, de que tampoco llega la tan cacareada inversión privada, sino que también en este año hemos tenido cinco masacres carcelarias, 400 privados de libertad, mutilados, asesinados, incinerados dentro de las cárceles, dos mil muertes violentas en las calles, en el Ecuador, unas cifras de desempleo y de pobreza que se han disparado después de haber tenido entre el 2007 y 2017 cifras muy alentadoras de crecimiento económico. ¿Cómo nos ven al Ecuador desde Colombia, doctora? Pues usted me da una idea muy importante, es que lo que tenemos es que mostrar el Ecuador como el ejemplo de lo que representa la continuación de esta derecha autista, que no ve lo que está pasando a su alrededor. Creo que es fundamental, porque el cambio es absolutamente indispensable. Yo no puedo pensar que un gobierno progresista permitiera el desborde de las mafias en ese sentido, ni mucho menos el desborde del hambre. Es fundamental ponerle coto a esos dos extremos que son el caldo de cultivo para la inestabilidad social y política. Permítame, porque sé que se está terminando el programa, enviar un saludo, un abrazo solidario al ex vicepresidente Glass, a quien se le ha negado nuevamente su libertad. Quiero decirle que apenas tome posesión de mi cargo como senadora como senadora de la República con varios de nuestros colegas de América Latina, vamos a buscar visitarlo para expresarle personalmente nuestra solidaridad, porque ese es otro aspecto del gobierno ecuatoriano que hay que diseñar la persecución política de todo lo que representó el gobierno del doctor Correa. Y yo creo que eso dice muy mal, me disculpa de opinar, pero sí refleja muy mal las instituciones democráticas, porque lo primero es las libertades civiles y yo en eso quiero pues mandar mi solidaridad más profunda con todo, la gente que acompaña ese proyecto político. Bueno, aún no lo pueden derrotar en las urnas, pero lo que no pueden es encarcelarlo por ningún motivo distinto al de mantenerlo fuera de las urnas. Le quiero agradecer infinitamente a la doctora Clara López, ex alcaldesa de Bogotá y senadora electa en Colombia, que nos ha permitido hacer una revisión muy, muy detallista y minuciosa de lo que ha sido este resultado electoral en Colombia, de la primera vuelta, en donde Gustavo Petro obtuvo el 40%, Rodolfo Hernández el 28% y el candidato del uribismo el 24%. Muy interesante diálogo, le quiero agradecer y enviarle un fuerte abrazo, doctora. Muchísimas gracias Alexis, a Radio Pichincha y a todos los que nos escucharon a esta hora. Muy bien. Gracias.